Con la finalidad de promover actividades formativas, divulgativas y de concienciación dirigidas a la comunidad universitaria en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, se puso en marcha en 2016 la Cátedra Cambio Climático, una iniciativa que nació fruto de la colaboración entre la Universitat Politècnica de València y la entonces Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Para salir adelante y superar y llegar a hacer esta transición lo mejor posible es concienciación, concienciación. La ciencia, la tecnología es una palanca que va a ayudar, pero somos nosotros las personas los que tenemos que ver que hay que funcionar, trabajar, convivir de una forma diferente, ser más respetuoso con los recursos, con nuestro aire, con nuestro agua, con nuestra tierra, que todo esté interconectado en el planeta y esto es lo que la Cátedra quiere ayudar. En la actualidad la Cátedra Cambio Climático sigue siendo un instrumento no solo para investigación y formación, también para la concienciación de la sociedad y una oportunidad para reorientar el desarrollo de políticas más sostenibles y eficientes. Para nosotros es necesario que las políticas que se están desarrollando y que en la próxima década son determinantes para el futuro del planeta, para el futuro de los valencianos y valencianas, tenga esos ojos, esas mentes brillantes que nacen y que están en la Politécnica a través de esta Cátedra para que los estudiantes con todos los pensamientos, investigaciones, reflexiones, aporten precisamente para que hagamos el camino adecuado, que no nos equivoquemos, que nos dirijan sobre las buenas políticas a realizar y por eso para nosotros esta conexión entre la universidad a través de esta Cátedra y la Consellería que vamos a desarrollar muchas iniciativas y mucha normativa tiene que estar ligada completamente para que podamos contribuir a ese objetivo que es la lucha contra el cambio climático. La Cátedra Cambio Climático está adscrita al Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València. Con esta Cátedra se pretende crear un espacio de sensibilización, de formación y de generación de conocimiento en relación con el cambio climático. Queremos trabajar en estas ideas a tres niveles, tanto dentro, entre los investigadores que se dedican a los temas del cambio climático, luego dentro de la propia comunidad universitaria, porque hay mucho que trabajar en este sentido con la comunidad universitaria y por último intentar llegar a la sociedad en general, porque el cambio climático es un tema que nos afecta y nos preocupa a todos. Para ello, desde la Cátedra Cambio Climático se llevan a cabo diversas acciones, jornadas de investigación universitaria, ciclos de conferencias, cursos de formación, seminarios y foros de debate. También se patrocinan eventos, trabajos desarrollados por estudiantes durante sus prácticas de empresas o premios a la mejor tesis doctoral, todos ellos relacionados con el cambio climático.